Cuando me dice, bueno, te voy a dejar que voy a llorar. Y yo le dije, no llores porque yo estoy trabajando. Acuérdate lo que mamá te dijo, que yo quiero que tú estés mejor el día de mañana. Y ella me dijo, no, yo estoy mejor cuando estoy contigo. O sea, a mí me partió el alma. O sea, yo estuve toda la noche llorando. Nada, desde que a mí se me ocurrió la idea de crear el podcast, la primera lista. Hice una lista de las mujeres que quería entrevistar, que yo admiraba, que sabía que las hermanas podían sacar provecho de la conversación, de sus experiencias y tal. Y te lo juro que el primer día que escribí mi lista, estabas tú entre las primeras personas, de verdad. Ay, Camila, gracias. Te lo juro. Sí, sí. Entonces, para comenzar con el tema de hoy, quería preguntarte el concepto que tienes de familia, pero que nos los pudieras decir quizás a partir de experiencias personales. Por ejemplo, para mi familia es que mi mamá me esperara cuando yo terminaba de trabajar a las 4 de la mañana cuando llegaba a la casa. O estarme sintiendo mal y que mi abuela me pasara el brazo por la espalda. Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Para ti qué es? A partir de estas experiencias, digamos, sencillas de la vida. Mira, yo soy siempre de, yo he sido siempre muy, muy, muy familiar. De hecho, en mi casa vive mi mamá, mi abuela, mi esposo, una que ya es parte de la familia que me ayuda a cuidar a Sara, porque, desgraciadamente, por el tiempo, mi abuelita ya estaba muy viejita y mi mamá estaba... ¡Oyelas! ¡Oyelas! ¿Estás viendo? ¿Ves? Abrió la puerta y ven, ven, ven acá, ven. Pero no llores, ¿ok? No llores. Ay, me encanta que pase esto. Saluda, ven. Un episodio así. Hola, mi corazón, qué cosa más preciosa. Saluda para que te oigan, que aquí no se va a ver, se va a escuchar nada más. Di, hola, soy Sara. Hola, soy Sara. Soy una princesa dolida. Di, voy con mi tío Pau Pau y ya regreso, ¿ok? Ya, Alberto. ¡Ay, dale lado! Ay, me encanta, qué linda. Ay, qué bella es. Tiene un ángel, Sara. Todo el mundo lo dice. Tiene un ángel esa niña. Bueno, tus dos hijas, que son preciosas, son súper diferentes, pero las dos tienen un ángel muy bonito, de verdad. Ahora la perra, dime algo, chica. Ay, Dios mío, esto es un no parar. Soy imprescindible en mi casa. Mira, para contestarte de lo que estábamos hablando, para mí, bueno, yo siempre he sido muy familiar y siempre me ha fascinado el levantarme por la mañana y tomarme el café con leche lleno de gente, ya sea mis amigas, ya sea mi familia. Digo mis amigas porque mis amigas casi siempre están aquí. De hecho, en la cuarentena, Joseph se quedó conmigo la cuarentena entera y yo, te quedas aquí conmigo a dormir en la casa. Yo cuando llegué a este país, eso era una de las cosas que a mí me detenía muy triste, que yo llegaba a la casa y no tenía ese calor familiar, ese, oye, lo hiciste bien, o cuando las cosas no estuvieran tan bien, que estuvieran ahí para mí. Y mi familia se ha encargado, desde que yo me fui con 16 años para estudiar a La Habana, se encargó de que aunque estuvieran lejos, estaban ahí presentes. Y han sido una familia de verdad, yo siempre le he dicho que yo soy afortunada por muchas cosas, porque cuando he tenido no un buen día o cuando he estado pasando por un mal momento, ellos se encargan de que no sea tan malo. Entonces, para mi familia es eso de que cuando estás en un momento bueno o no tan bueno, que se sienta y que te sientas querida, que sientas que ellos van a estar ahí para ti, que cualquier cosa que pase. A mí, por ejemplo, nunca me ha preocupado eso de si me quedo sin trabajo, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, nunca, 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 ni cuando estaba estudiando en La Habana. Porque yo sé que el día que eso pasara o el día que a mí no me fuera tan bien, ellos iban a estar ahí para mí. Qué lindo. Y creo que también, Ali, esa seguridad viene de que tú estás ahí para ellos. Y eso se nota un montón. Eso se nota muchísimo. Y después vamos a hablar de eso, de la familia que uno se crea, que son los amigos. Y que es el esposo, ¿sabes? Y que son las hijas. Después vamos a hablar de eso, pero hubo un punto que tocaste que quisiera hablar un poquito de eso y no es un tin al principio. Tú siempre has hablado en tus redes y los recuerdas todo el tiempo de los orígenes, de dónde vienes, de dónde naciste. Y quiero que nos cuentes, sí, que nos cuentes o que valores el apoyo que recibiste de tu familia justo cuando te fuiste a La Habana, porque eras una niña. Mira, ¿cómo fue eso? ¿Cómo te apoyaron? No sé. Mira, yo fui esa cosa de... A mí me pasó algo muy curioso y es que cuando yo me voy a hacer la prueba a La Habana, yo había pasado por Ciego de Ávila primero. Tú sabes que cuando vas a hacer las pruebas de Elisa, hacen una prueba primero provincial y después si te escogen, entonces tú vas, como decimos, a la nacional. Que es la selección esa de todas las provincias. Y cuando yo me fui para La Habana, mi familia estaba rota, completa, porque mi mamá y mi papá se habían acabado de separar, mi mamá estaba súper triste. Todos en la familia estábamos desgarrados. Sí, desgarrados de verdad. Y las cosas de la vida, cuando yo llegué a La Habana, que hice el examen y que aprobé, yo creo que esa fue la luz que faltaba en mi casa. Yo regresé y mi mamá ya era otra. Y desde el día uno, yo me acuerdo que cuando aquellos no podían hacer ni giros postales ni nada. O sea, no podían ir a La Habana porque era muy lejos y además no había dinero como para que tú montarte en una guagua y ir hasta allá. Y desde el día uno, mi mamá, pobrecita, yo me acuerdo que me mandaba 25 pesos cubanos, que en aquel entonces no era nada, pero increíblemente ahí me alcanzaba el mes entero. O sea, yo no sé cómo yo me las ingeniaba para yo con eso poder salir al paradero, que si mal no recuerdo que así se llamaba, y comerme una pizza, un refresco. O cuando no estaban mis amistades ahí, que igual me ayudaban. Pero siempre, Cami, siempre ellos me han apoyado, siempre. Mi abuelita sin poder jugaba, jugaba a la lotería, la famosa bolita. A la bolita. Y siempre ganaba, siempre ganaba, a veces se ganaba, qué sé yo, 100 pesos cubanos, a veces 300, y era muy poquito, porque tú sabes cómo son las cosas en Cuba, era muy poquito. Y ella me daba la mitad de ese dinero, o sea, desde que yo tengo uso de razón, mi familia siempre ha estado ahí para mí, con lo poquito, con lo último que les quedaba, pero siempre estuvieron ahí para mí. Qué lindo, Ali. Qué lindo, qué lindo de verdad. Y eso se respira muchísimo. Incluso de lejos, por la pantalla del teléfono, se respira totalmente. ¿Cuál tú crees que ha sido la etapa donde tu familia te ha dado el mayor empujón? ¿El mayor apoyo? Yo creo que cuando vine, en el 2007, porque yo sabía que yo no me sentía tan bien estando solita aquí, y cuando aquello no había FaceTime, no había llamada, no había recarga, no había nada. Y yo creo que en ese momento, ellos estuvieron presentes, ya fuera por teléfono, ya fuera por carta, me hacían saber diariamente que no estaba sola. Yo creo que en esa etapa, que era cuando peor yo estaba y cuando más triste me sentía. Ali, ¿y hay algún momento donde tú hayas sentido que no te hayan apoyado, o que no hayan estado ahí? Si ha pasado, o si lo quieres contar, por supuesto. ¿Mi familia? Sí. No, nunca, nunca ha pasado. Ay, ¿mi madre regresó? ¿Tú después puedes editar esto? ¿O no? Pero si estamos hablando justamente... Ay, por favor, yo quisiera que ustedes vieran... No come el labio. No, yo no me puedo comer el labio. Yo quisiera que ustedes vieran los cariños. Ahora le está dando a Ali la abraza y la besa. ¿Qué labiando? Mira, un momento en el que yo he sentido que mi familia no me ha apoyado, ahora. ¿Dónde está mi familia para que se lleve a Sara? ¿Dónde está mi familia? ¡Pau, pau! Ay, qué linda. ¡Mami! No la dejen ir más. Estoy en vivo. No te preocupes. Ay, qué cómica. ¿Y ella se escapa y entra? ¿Y entra? Entra porque la tienen ahí en la sala y ella se les escapa. Qué cómica, qué cómica. Entonces, nunca he sentido que no ha habido un apoyo, digamos. Siempre han estado ahí para ti. Siempre han estado ahí para mí. De verdad. Creo que si me pongo así como a recordar, yo creo que cuando tenía como 16 años, que mi mamá no quería un novio que yo tenía y en ese momento no se me apoyó. Creo que es lo único que recuerdo, sí que yo decía, pero ¿por qué este va a ser el amor de mi vida? Porque tú sabes que a esa edad es que uno, ese va a ser el padre de tus hijos, ese va a ser el que va a estar contigo el resto de la vida. Yo creo que en ese momento, cuando único no se me apoyó en mi caso. ¿Y cómo sobrepasaron eso? ¿Cómo lo manejaron? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? Facilísimo. Yo estaba estudiando en La Habana y yo venía a Santia Espíritu. Y entonces, creo que la primera vez me escapé y le dije a mi mamá que llegaba como al otro día. Y mentira, llegaba el día antes. Y entonces, creo que nos fuimos como para un lugar, no me acuerdo, o para su casa, no recuerdo bien. Y mi mamá no quería, porque habíamos pasado como por ciertas situaciones con él que no estaban bien. Eso lo aprendes cuando eres mayor. Claro. Y ella no quería que yo estuviera con él. Y entonces, un buen día, o sea, discutimos, porque yo sí quiero, mami, porque él es el amor de mi vida, papá. Y un buen día ella me dijo, haz lo que tú quieras, suficiente para que en tres días yo dijera, no, esto no es lo que es para mí. Esa fue la forma de que aprendí. Sí, vive tu experiencia y ya me contarás, totalmente. ¿Así? ¿Así mismo? Así me hacía mi mamá a mí. Me hace todavía. Ok, haz lo que tú quieras, ya me contarás. Y es que eso yo lo aprendí, por ejemplo, con ella, y también pasa mucho con los jóvenes. Yo digo, mami, yo le voy a dar a Sofía la misma crianza que tú me diste a mí. Yo, por ejemplo, mis amigas me dicen, ay, Dios mío, cuando llegué a la etapa de la juventud, que los niños aquí hacen droga, yo les dije, mira, yo voy a hacer exactamente lo que hizo mi mamá conmigo, los mismos consejos que me dio, yo los voy a utilizar. Si no me funcionan, qué mal, pero a mí me funcionaron de la forma que ella me crió. Así que eso es lo que, yo me voy a guiar por su crianza, pero aprendí que no se le puede imponer nada a los hijos, porque entre más le impones algo, peor es. Bastó que ella me dijera, haz lo que tú quieras, no me interesa, sufre, ah, esa es tu vida, para que yo dije, ay, es verdad, y no pasó ni una semana. Y entre más ella me decía, no, 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 era cuando más yo quería ir a la etapa. Más empecinada. Eso siempre pasa, sobre todo con esa edad. Sobre todo con esa edad. Y ahora estaba, bueno, mencionaste a Sofía, y quiero hablar un poquito de tus hijas, ¿no? Porque actualmente creo que estás viviendo otro momento de crecimiento, de despegue en tu vida, solo que la familia ha variado. Y tienes a Robert, hace años que es tu esposo, tienes tus dos niñas, que aunque puede que no entiendan al máximo por la edad que tienen, cómo es el apoyo, inconscientemente yo creo que sí lo hacen. Entonces justo te quería preguntar y un poco que lo estabas diciendo ahora, que siguiendo los consejos de tu mamá, ¿cómo educas a tus hijas y cómo las implicas para que entiendan y respeten los propósitos individuales tuyos y de Robert y de su papá? ¿Cómo haces, Ali? Para que ellas lo entiendan desde ahora, porque yo veo que están tan involucradas y las veo en los live y las veo en los videos y que se acoplan tan bien a todo eso. Por ejemplo, esto mismo de Migdalia, que Sara te dice hasta mi madrastra, ¿cómo tú lo haces? Yo no sé ni por qué a ella se le ocurrió eso, te lo juro. Yo le repetí a ella, pero jugando, ¿no? Soy madrastra, pero una niña de dos años, a mí no se me va a ocurrir nunca que ella me lo iba a decir así. Ella sabe que cuando yo me pongo la peluca, ella me dice madrastra y cuando así es mamá, no sé, eso le nació a ella. Eso me ha costado, es muy difícil, es muy difícil cuando uno trabaja y cuando quieres que ellos tengan un futuro mejor, manejar las dos cosas, el tiempo y que la vida te vaya bien. Es dificilísimo, el que te diga lo contrario es mentira. Con Sofi me pasó algo curioso hace poquito. Yo he tratado durante todo este tiempo que he tenido, por ejemplo, muchos viajes, ya fueran por proyectos que tengo ahora en mi vida o por cosas personales, he viajado bastante y he tratado en lo posible, pues, llevármelas, ¿no? Y a veces me he podido llevar a una porque la otra es muy chiquitica como para tanto ajetreo. A veces me he podido llevar a la otra porque Sofi ha estado en la escuela. He tratado de hacerlo así, pero me pasó algo curioso hace poquito que yo me fui, creo que fue para el viaje dominicana, que nosotros teníamos que manejar durante muchas horas. No, mentira, porque en ese viaje ahí estuvo. Fue un viaje, no me acuerdo, fue un viaje que ya no fue, hace muy poquito, no hace ni un mes de esto. Sí. Porque últimamente, no me recuerdo, porque últimamente he estado bajándome uno y montándome en otro. Y en la noche, como a las 11 de la noche, ella me estaba pasando mensajes, te amo mucho, ella siempre me pasa mensajitos así. Y yo le dije, yo te amo también, mi amor, ya nos vemos mañana. Y ella me dijo, bueno, te voy a dejar porque ya voy a empezar a llorar. Porque es súper sentimental. Yo siempre trato de llevármela a ella. Sara no, Sara no le importa nada. Sara y yo estuve ahora mismo, todos estuvimos los dos, dos semanas fuera. Como si nada. Y ella me extrañó como si nada. Sofía es totalmente diferente. Para que veas que es la misma crianza y las personalidades diferentes. Y cuando me dice, bueno, te voy a dejar que voy a llorar. Y yo le dije, no llores porque yo estoy trabajando. Acuérdete lo que mamá te dijo, que yo quiero que tú estés mejor el día de mañana. Y ella me dijo, no, yo estoy mejor cuando estoy contigo. O sea, a mí me partió el alma. O sea, yo estuve toda la noche llorando y me cuestiono cada dos segundos estaré haciendo bien, estaré haciendo mal. Esto es por ella, pero realmente vale la pena. O sea, es muy complicado cuando tienes hijos porque te dicen cosas como esas y eso te afecta.